¡Suscríbete al canal! ¿Nunca imaginaste una cosmética así? Aquí nos hemos ido nominando y el banco ya no nos cobra comisiones. Vas, te nominas y te devuelven dinero de tus recibos. Luz, gas, teléfonos, internet... Desde que nos nominamos sacamos dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B. Nos hemos nominado para no pagarme un euro en comisiones. Nomínate ya en la cuenta nómina. Entra en ngdirect.es o llama en 901-1010-16. Devuelve la vida a tu cabello. Mascarilla El Vive Nutricloss de L'Oreal. Nutre y repara intensamente en un minuto. Suavidad y brillo deslumbrante. Mascarilla Nutricloss de L'Oreal. La salud cardiovascular de millones de españoles comienza aquí. Investigando en Puleva Biotech. Sabemos que el exceso de colesterol y triglicéridos se acumula en tus arterias. Y para evitarlo es aconsejable tomar omega 3. Un ácido graso esencial que ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso dos vasos diarios de Puleva Omega 3 son beneficiosos para la salud cardiovascular de tu familia. Y por supuesto, también para la mía. Puleva Omega 3. Cuídete cada día. Ciudadanos del mundo. Algún día alguien nos escuchará e inventará la desgrúa. Y el teslumes. Mientras tanto, el Fresh Banking ha llegado primero. ING Direct presenta la deshipoteca. Una hipoteca pensada para que te cueste menos pagarla. Hipoteca naranja. La deshipoteca. Llama ya al 901-1010-16. Grumetes. Algo me dice que cerca de aquí está el tesoro de los anillos de oro. ¡Hola! A lo mejor están en el horno. Digo, en la cueva de fuego. ¡Claro! Los caprichos de tus grumetes ahora puedes hacerlos al horno. Tan deliciosos como siempre. Y ahora también al horno los nuevos chips del mar. ¡Riquísimos! Una vez un amigo me dijo, si te sientes inseguro, imagínate a todo el mundo desnudo y se irán todos tus miedos. Siempre uso ese truco, aunque a veces no lo necesito. Para que te sientas seguro, Bancaja creó el compromiso 4. No te devolvemos los recibos del hogar. Bancaja, si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros. Si necesitas un antenista o un limpiacristales, llámame al 11-822. El número de información te está para ayudarte. El de Telefónica. Dado que por su naturaleza es prácticamente imposible que el hombre separe la ropa de color antes de lavarla, ¿cómo evitar que la arruine? Facilísimo. Dale, Iberia Protect. La toallita súper absorbente que evita la mezcla de colores durante la colada. Iberia Protect. Cada color en su sitio. Todos los supermercados e hipermercados dicen que sus propios productos son siempre los mejores, los más baratos. Entonces, ¿por qué comprarlos en Carrefour? Porque nosotros tenemos 3.500 productos marca Carrefour con el precio más bajo garantizado. Como el aceite de oliva Carrefour, que solo cuesta 2,49 euros. Mañana puede ser otro día lleno de colores. Norit Color. Nada lava con más cuidado. Si vas a compartir tu música, mejor hazlo con estos altavoces universales por solo 29,90. Este domingo, Cartilla con El País. Nueva loción hidratante DAF Pro-Age. Acelera el proceso de regeneración de tu piel, porque la belleza no tiene límite de edad. Mira, mira. ¿No crees que te pasa? Más vale que sobre. Demasiada comida. Y demasiada grasa. Te pasas otra vez. El programa Eco es suficiente con Fairey. Tienes todo el poder de Fairey que se disuelve más rápido en temperaturas más bajas, dándote una limpieza insuperable. ¡Cuánto brillo! ¿No decías que más vale que sobre? El milagro de Fairey en tu lavavajillas. Trident Fresh. Sumérgete en una refrescante ola de sabor. Vive la experiencia Trident. Cuétara presenta Fusión Integral. Una deliciosa combinación de nuestras mejores galletas integrales. Nueva Fusión Integral de Cuétara. 100 gramos de Kinder Chocolate Maxi contienen importantes elementos nutritivos de un cuarto de litro de leche. Está buenísimo. Kinder Chocolate Maxi. Ideal para todos. Ahí fuera hay gente con poder. Quién eres y lo que eres puede cambiar la historia. Bienvenido a la guerra. Garnier Ultralift con extracto de jengibre. El antiarrugas marcadas que alisa la piel en ocho días. Más eficaz. Actúa en profundidad reduciendo en 15 días incluso las arrugas más marcadas. Ultralift. Experto antiarrugas marcadas. Cuida de ti. Garnier. Si para ti comer queso es un placer, no encontrarás mejor manera de hacerlo. Cremas President. Cuando el queso se hace crema. Acción antiarrugas localizada con Garnier Ultralift Corrector. Su vitamina A activa el colágeno y rellena las arrugas más marcadas. Ultralift. Garnier. ¿Te apetece una copa? Delicioso chocolate. Cremosa nata. Máximo placer de la primera a la última cucharada. La copa de Danone. Irresistible. Cero por ciento de interés a un año. Contrata ahora la calefacción de Gas Natural y el calor llegará hasta el último rincón de tu casa. Llámanos Gas Natural. Lecturas te invita al quince aniversario de la revista Clara. Celébralo ahora con Lecturas y Clara. Dos revistas a un precio único. Todo el mundo debería cambiar a simio. Y si no estoy contenta, me puede dar de baja con un solo clic. Simio. Mi propia telefonía móvil. Venga ya. ¿No puedes hacerlo mejor? Nunca sabes cuándo puedes necesitar un Holtz. El disco de los algos ya a la venta. ¡Y los sal! Incluye un DVD con videoclips. ¡Y pegatinas! ¡Cómo mola! ¡Oh, es todo tan bonito! ¡Sí! Cómete el 90-60-90. Cómete a Doña Perfecta. Y ahora, cómete lo nuevo de Ligereza para los amantes del ketchup. Ligereza, porque la vida no está hecha para contar calorías. Mamá, aquí viendo la peli del Plus. No, no, se puede pararlo. Vale, besito. ¿Qué? ¿Te atreves a seguir con la peli? Claro. Ha nacido iPlus, el nuevo servicio de Digital Plus con el que podrás parar la programación en directo, retroceder, avanzar, grabar y además diseñar tu propia programación. Porque con iPlus la forma de ver la televisión ha cambiado. Consíguelo en el 902-105-666 o entra en plus.es. Con iPlus tú mandas. Hay una parte de ti que se ocupa de prevenir. Algunos lo llaman su lado a deslas. Nosotros, prevención sanitaria integral. ¿Crees que son las arrugas lo que más te envejece? Con el tiempo la piel pierde su colágeno. Aparecen zonas hundidas y el óvalo pierde definición. Esto envejece más que las arrugas. Remodelador colágeno de L'Oreal. Estimula la producción de tu propio colágeno. Devuelve volumen y consistencia y redefine el óvalo facial. Recobra la juventud de tu rostro con remodelador colágeno de L'Oreal. Para ti solo son dos piedras. Para tus hijos una portería que defender. Para ti solo es una rama. Para ellos una varita mágica. Para ti es un alimento completo. Para ellos un mundo de fantasía. La tosta rica alimenta su imaginación. De Cuétara. Cada día un millón de felices encuentros con páginas amarillas. En la guía, internet y 11888. ¿Sabes qué es lo más nuevo y grande de Esmin? Chicle, caramelo. Chicle, caramelo. Chicle, caramelo. Chicle, caramelo. Chicle o caramelo. Llega el fenómeno que va a arrasar en todo el mundo. Llega Esmingam. Nuevo Esmingam. Mitad chicle, mitad caramelo. Y ahora nuevo sabor mora. Si llamas al 1400 de Ono tendrás banda ancha de dos megas y empezarás bien. En internet. Que es mucho mejor que empezar mal. Y como Ono por 28 euros al mes se incluye en la línea de teléfono. Eso sí que es empezar bien. Que reiteramos, es mucho mejor que empezar mal. Llama al 1400 de Ono y empieza bien. Un alto porcentaje de cacao no es suficiente para crear Exelands. La excelencia solo se alcanza con los mejores cacaos. Y una receta secreta capaz de crear una sinfonía de más de... 400 aromas. Exelands de Lind, maestro chocolatero suizo. Sea cual sea tu vehículo, un Porsche, ¿mola más? Ahora con Movistar. Si tú también quieres cambiar tu vehículo, envía Porsche al 1010. Con Movistar, un Porsche Cayenne puede ser tuyo cada día y uno más cada semana. Regalamos más de 100. En la vida, sabemos que existen seguros reales para todo lo que pueda ocurrir. Reale, seguros para la vida real. Descubre la nueva web de Viajes El Corte Inglés. La manera más rápida, cómoda y sencilla de encontrar el viaje que tú quieres y siempre al mejor precio. Si sabes dónde quieres estar, viajeselcortinglés.es Está tan presente en tu vida que hasta hay un color que se llama así. 50 años de Repsol Butano y Repsol Gas. Hoy y siempre cerca de ti. Tenemos que ganar tiempo. Y vamos a intentar que ese hijo de puta se lo piense dos veces antes de hacerle nada a esa niña. Lo peor es que nunca pierdas la esperanza de encontrarla. Viva o muerta. Tenemos una pista fiable. Cuenta atrás. Esta noche a las 10 y cuarto. Las series eligen cuatro. Tienes talento. Primera selección. El lunes a las 10 y cuarto de la noche en cuatro. Estimado cliente, si eres de los que más hablan, ¿no deberías ser de los que menos pagan? Con Orange es así. Cuanto más llamas, más reduces tu tarifa. Hasta nueve céntimos minuto. Llama a cualquier persona de cualquier operador, a cualquier hora del día o de la noche. Atentamente, Orange. Contrato decreciente y tarjeta única. Cuanto más hablas, menos pagas. Orange. ¿Borís? ¿Dónde estás? ¿Borís? Aquí, aquí, mi amor, preparándome todo para la gala de esta noche. Qué guapo. ¿Verdad? Bueno, ¿no te parece un traje súper glamuroso? Uf, qué mancha. Pero vas a tener que buscar otra alternativa porque si lo lavas vas a tener que poner un programa muy agresivo para quitar la mancha. Y adiós, modelito glamuroso. Ana, eso era antes. Ahora tengo el poder del vapor en mis manos gracias a Whirlpool. ¿Vapor? ¡Exacto! Es que ahora utilizo la lavadora Aquestine de Whirlpool con efecto vapor que quita mejor las manchas con programas delicados. ¿Ves? Y así mi ropa luce como el primer día. ¡Qué bueno! Yo también quiero esta lavadora Whirlpool. Bueno, me voy. Nos vemos esta noche. Vale. Y ahora os dejamos con la programación. ¡Vamos! Eucerin Yaluron Filler rellena las arrugas más profundas desde el interior. Eucerin Yaluron Filler. Ahora también para el contorno de los ojos.